...multo, por ello Pilatos tomó la decisión de decir, yo me lavo las manos, yo me lavo las manos, yo me declaro a mí mismo inocente de la sangre de Jesús, me declaro a mí mismo inocente de la sangre de Jesucristo. Por eso, si aún Pilatos pudo saber que no tenía que levantar un juicio injusto en contra de Jesús, Pilatos siendo un hombre completamente injusto, un hombre cruel, un hombre de guerra, un hombre que verdaderamente era sanguinario, ...se abstuvo de levantar en contra de él un juicio o una sentencia de muerte y reconoció que no tenía que participar de aquello que le estaba demandando el pueblo judío, pues nosotros quienes somos para seguir levantando blasfemias y desprecio en contra de Jesucristo y su iglesia. ¿Quiénes somos nosotros para despreciar a la iglesia de Cristo y para no levantar en alto el nombre precioso de Jesús? Debemos de entender, amado hermano, que de negarse, poncio Pilatos a entregar a Jesucristo en las manos de los judíos, si hubiera levantado un tumulto muy grande en contra, no solamente de Jesús, sino de poncio Pilatos. Si hermano, si hubiera levantado un tumulto, pero al escuchar que el Cristo era de Galilea, ahí encontró poncio Pilatos una salida. A ver, esperenme, me están diciendo que este profeta es de Galilea, bueno, pues entonces llévenlo a Galilea, llévenlo a Galilea y que sea Herodes el que se encargue de tomar juicio de este profeta. Cuando él escuchó que el Cristo era de Galilea, ahí decidió mandarlo con Herodes, pensando que él se iba a liberar de la responsabilidad de dar la certificación de la crucifixión a Jesús. ¡Ah! Ya me libré, ya no tengo nada que ver con este hombre de Galilea. Muchas veces nosotros queremos librarnos de nuestros problemas lo más pronto posible. Muchas veces queremos que las circunstancias y las condiciones que a veces nosotros provocamos ya terminen. Hay muchos hombres queriendo abandonar el alcoholismo. Y piensan que si lo abandonan poco a poco, van a poder abandonarlo para siempre. Hay otros que están viviendo siendo presos de la drogadicción. Y también piensan que abandonando el vicio poco a poco, van a poder restaurarse. Hermano, es fácil dejar de beber, solo es cuestión de que tú quieras dejar de beber. Es fácil abandonar las drogas, solo es cuestión de que tú quieras abandonarlas. Pero muchas veces la persona no tiene el poder porque no tiene en ella a Jesús en su corazón. Jesucristo nos da el poder para poder mantenernos en pie. Jesucristo nos da el poder y la autoridad para poder abandonar el vicio de una vez y para siempre. Pero muchos queremos vivir una vida libertina. Así como Herodes vivió una vida libertina. Así como Herodes vivió una vida en libertinaje, así hoy en día hay mucha gente que quiere vivir en Herodes en libertina. Inmediatamente los soldados se llevaron a Jesús ante la presencia de Herodes. Ciertamente podemos imaginar cómo Jesús había escoltado con una guardia de oficiales escarnecedores que lo iban ciertamente llevando con insultos, ciertamente lo iban ofendiendo, mirofándose de él. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos mofado de Jesús? ¿Cuántos de nosotros no hemos levantado nuestra lengua en contra de blasfemias hacia Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros no hemos despreciado la preciosa salvación que hay en Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros no hemos abandonado a la iglesia, abandonado el buen camino? Porque hemos llegado a creer que no vale la pena vivir al lado de Jesús. Que no vale la pena buscar de Dios. ¿Cuántas personas no hemos desertado de la iglesia a causa de la falta de fuerza, de la falta de entrega hacia Jesús? No hemos visto verdaderamente al Jesús que tenemos que ver. Y así esos soldados romanos, es seguro que iban escarneciendo y burlándose del Señor. Pero hoy es al estar frente del Señor Jesús, sintió terror. La palabra de Dios dice claramente que sintió terror. Al estar frente del Señor. No, pero esta era la oportunidad de oro para Herodes. El estar frente de Jesús era la oportunidad de oro. Era la oportunidad de salvar su vida. Y no solamente salvar su vida, sino la de salvar la vida de Jesús. Él creyó, esa es la oportunidad que yo tengo para reñenirme. ¿Qué? ¿Usted sabe lo que significa la palabra redimirse? Él quería redimirse por haber mandado a degollar, a decapitar a Juan Bautista. La palabra de Dios dice que él sintió en su corazón tristeza, dolor, cuando tomó la decisión de decapitar a San Juan Bautista. Y vivió con esa pena, vivió con ese dolor, pero ahora estaba el Señor Jesucristo frente a él. Yo puedo salvar la vida de este hombre. Este es el de quien yo he escuchado mucho. Este es el de quien yo he escuchado su fama, ha llegado hasta mis oídos. Y ahora tengo frente a mí la oportunidad que yo necesito. Herodes esperaba borrar para siempre de su mente la memoria que tenía. En su mente estaba la memoria de haber decapitado a Juan Bautista. Pero había llegado a él, según él, la oportunidad de redimirse. La oportunidad de borrar para siempre esa memoria. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que nuestra memoria se olvidara todo lo malo que hemos hecho? ¿Es posible? Sí es posible. La palabra de Dios nos garantiza que Dios va borrando de nuestra vida, de nuestra memoria, todas las cosas malas que hemos hecho. Él la va borrando. De hecho, es un requisito prosperar el no recordar el pasado. Por ello, él dice también en su palabra que no recordará ninguno de nuestros pecados. Él no va a recordar ninguno de los pecados de aquellas personas que hayan cambiado su camino. Cuando nosotros estudiamos a conciencia el Evangelio y la Biblia, entendemos entonces que nuestro poderoso Dios cambia por completo la condición del hombre porque él tiene el poder para hacer que el hombre olvide su tristeza. Él tiene el poder para hacer que el hombre olvide por completo su dolor y entonces pueda venir al hombre un tiempo de regocijo. Pueda venir al hombre un tiempo de prosperidad, un tiempo de abundancia. Pero para que eso suceda necesitan primero venir a nuestras vidas requisitos indispensables como lo son olvidar. 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 Para muchas gentes les es imposible olvidar. Por ello, viven enfermos. El resentimiento es algo que enferma a la muerte del hombre. Estas son las palabras que la Biblia me da. Palabras de sustento. Palabras que respaldan lo que yo estoy predicando. Dice en Génesis capítulo 41 versículo 50 al 52 y le nacieron a José dos hijos antes de que llegaran los años de hambre. Dios que le dio a luz a cenar hija de Potifra sacerdote de hoy y el primogénito le puso el nombre de Manases fíjese qué significa Manases porque Dios porque dijo Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios me ha hecho olvidar. Y una vez que él olvidó los sufrimientos y los trabajos que él vivió en la casa de su padre es decir en el mundo entonces viene a él un segundo hijo y ese segundo hijo le puso por nombre Efraín y Efraín significa porque dijo Dios me ha hecho fecundo Dios me ha hecho próspero Dios me ha hecho rico en la tierra de mi aflicción. Muchos hombres por eso preguntan bueno pero por qué no puedo prosperar ya estoy viviendo la vida en Cristo ya estoy leyendo la Biblia ya estoy integrado en un instituto bíblico pero hay necesidades en mi casa hay hambre en mi casa no tengo trabajo estoy enfermo no tengo paz mental como Herodes que no tenía paz mental eso se debe amado hermano amada persona que me escucha a que usted no ha olvidado no ha olvidado o no ha querido olvidar el pasado muchos de nosotros vivimos recordando el pasado constantemente invertimos más tiempo pensando en el ayer que en el día de hoy invertimos más tiempo pensando en mañana que en el día de hoy cuánto tiempo no se nos va de nuestra vida pensando en ayer y mañana y al día de hoy le damos muy poco para pensar por esta razón debemos de entender que esas son las claves para prosperar usted tiene el poder de decir Señor ayúdame a olvidar dice la palabra de Dios en el proverbio en el segundo proverbio en el capítulo dos de los proverbios dice claramente que nosotros debemos de clamar a Cristo clamar a Dios clamar a Dios por conocimiento tienes que clamar a Dios y usted sabe lo que significa clamar a Dios clamar a Dios amado hermano significa gritarle a Dios gritarle a Dios y decirle dice va oído a mis palabras proverbios dos dos inclina tu corazón al entendimiento porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos entonces entenderás el temor de Jehová y descubrirás el conocimiento de Dios para poder descubrir el conocimiento de Dios tenemos que gritar a Señor ayúdame que tu clamor llegue a los cielos que tu clamor llegue a los cielos y entonces cuando tu clamor llega a los cielos ese grito sale del corazón